Bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo el video del tag de las 50 cosas sobre mi y sin tanto blablabla vamos a empezar para que no sea tan largo Entonces la pregunta número 1 dice, fecha de nacimiento Yo nací el 21 de diciembre del 94 Número 2, color de ojos, mi color de ojos es negro Número 3, color de cabello, es mi cabello, mi cabello es color negro Número 4, dice color chocolate, chocolate blanco o chocolate negro, chocolate blanco Número 5, el lado favorito, el de chocolate Número 6, te has emborrachado Sí, definitiva, eso sí, una vez, pero llegué a recorrer a los manos porque me da más a ver Número 7, te has roto un hueso cuando tenía como 8 o 9 años por andar de vaga, me subió a un árbol y Nada más Número 8, última canción que escuchaste fue la de mi gente, la de J Baldy Número 9, cantas en las duchas, sí, pero nada más en mi casa, en otras casas no Número 10, color preferido, mi color preferido es el blanco y el negro Número 11, eres supersticiosa, no, definitivamente no Número 12, duermes, sí, me encanta dormir, si no, pregúntale mi esposo Número 13, en la cama, con almohada o sin almohada, con almohada Número 14, tocas algún instrumento, no Número 15, número favorito, es el 24, por la fecha de clase de vida Número 16, lluvia o sol Lluvia, el sol me estresa, me atalora, es bueno, pero no le gusta Número 17, no soportas, no soporto a la gente que critica a los demás sin conocerlos No, eso es lo peor Número 18, fiesta o feria favorita, es en Navidad y en Victoria Diecinueve, Disney o Warner Bros Bros Disney Número 20, cuál era tu juguete favorito Yo creo que no tengo ni tenía No, no me acuerdo Número 21, cómo se llama tu osito de dormir Se llama Antonio No, no tengo Número 22, qué cambiarías de tu vida Yo creo que nada Número 23, película favorita La del Titanic Se me hace muy, muy bonita Está triste, pero yo creo que es algo que en otra película no se ve Donde los finales son como que hay felices por siempre Y sí, tiene algo diferente y está bonita Número 24, tormenta, te gusta o te asusta Me gustan, pero sin ruedas Yo creo que sería así, no, yo creo Número 25, algo que nunca te quites y que siempre lleves puesto Los ojos, la nariz No es cierto, mis arietas siempre los traigo hasta cuando me baño Duermo, siempre los traigo Número 26, qué hay en las paredes de tu casa Tengo tres cuadros El de atrás, el de atrás que es el de mi hija Tengo uno por la puerta y uno aquí y los atrás que no se puede Número 27, algo para beber Micheladas Con tajín, con pepito, con camarón Número 28, un sueño Y te traigo ahorita No es cierto Yo creo que es un sueño para mí Es que mis papás vivieran aquí en Vallarta Es un sueño que tengo y me va a ir pronto Número 29, una persona especial Mi, definitivamente mi 30 Tus mejores amigos No tengo mejores amigos Bueno, amigas ni amigos Que tú digas, ay, mi mejor amigo No, no sé Creo que no tengo Sí hay personas que se están volviendo parte de mi vida Algo especial No son personas que las tenga en personas Son personas de lejos Y ellas quién saben quiénes son Y les mando un besote 31 Tu opuesto Antonio 32 Algo que valió la pena hacer Yo creo que fue haberme venido desde Chiapas Porque gracias a eso tengo una hija muy hermosa Y una familia muy bonita Y soy muy bien 33 Algo pendiente Hacer la comida Tengo que hacer la comida ahorita también en este video 34 Un lugar para el verano Yo creo que sería aquí Mayer 35 Un lugar para el invierno Sería, yo creo que Guadalajara O México Deje Oigan, gracias 36 Una fobia Le tengo una fobia a las cucarachas A los gusanos A los gusanos A las ratas Odio a los animales Yo sé que no se me hace nada Pero nada más de verlos Miran Cosa Algo que marcó un antes y después de tu vida Yo creo que sería mi hija Marcó mi vida para bien Y un antes Y un antes Sí 38 Lo que más deseas ahora mismo Voy a estar en Chiapas con mis papás Desde la noche O sea, aparecer allá y 39 Un momento feliz El día que nació mi hija Ese fue un momento muy feliz Y que nunca olvidas Yo creo que las personas que ya somos madres Entienden eso Número 40 Un momento triste No es como que Este Un Un día Que digas Ay, ese día fue triste Como que han sido varias veces Las veces que yo me despidió de mis papás Cuando voy a Chiapas Y regreso Entonces yo creo que Han sido los peores días de mi vida Porque Sí Me vengo muy mal Número 41 Una travesura Esa travesura Una travesura Es Una vez Estábamos en la noche Con mi esposo Él ya estaba dormido Y yo estaba cenando tacos Y cuando vas a comprar tacos Para traer Te dan salsas Entonces yo agarré la de guacamole Ya había terminado de cenar Agarré la de guacamole Y como lo vi Acostado con los Con los brazos Así como en la cabeza Pero ya dormido Agarré la de guacamole Y le puse El travesura Y Y se dio cuenta Y o sea No se enojó Salamente le dio risa Y ¿Qué te pasa? ¿Sabes? Y yo estaba muerta Y entonces se lo juro Estaba Y ya era noche Y él De que Están locas Y ya saben Que bro O sea No se mamó 42 Un defecto Yo creo que el defecto Que tengo es En confiar No En darle En Sí En confiar Muy rápido En las personas O sea O sea Que les doy Mi confianza Muy rápido Entonces yo creo que Es un defecto Porque es algo Que no se entienden Así Número 43 Una virtud Yo creo que Ser buena persona Con las Ser buena gente Ser buena persona Con las demás personas Yo creo que es Número 44 Un hobby Hobbit no es Hobbit Ver videos Dormir 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 Eso Nada más 45 Libro que estás Leyendo Ahora No leo Ninguno No me gusta Vamos a leer 46 Una fruta Sandía Me encanta La sandía 47 Animal favorito Los Tengo tiempo Tengo tiempo Pidiéndole a mi esposo Un book Y no No Número 48 Un consejo Un consejo Que les podría ayudar Es que Si ustedes Quieren realizar Algo Hacer algo Y Que Lo único Que los detiene Es lo que la gente Va a decir Lo que la gente Piensa Lo que la gente Va a pensar No No Nunca hagan eso Porque Es algo Que Te va A Que te va a alejar De tus sueños De cosas Que tú quieras Realizar Que te hagan A ti feliz Y por la gente De que va a decir Y eso Tú no lo haces Entonces No No estamos bien Y tienes que hacer Arriesgarte A lo que la gente A ver La gente va a hablar Si tú haces las cosas bien O hagas las cosas mal La gente siempre va a hablar Entonces Hagan lo que ustedes quieran Lo único Que no De eso Número 49 Un mensaje Para quienes Lean Esto Que los quiero mucho Y Que Vivan la vida Como ustedes quieran Y Nada más Número 50 Última Y para Redondear No sea La última Sería Que Este Pues Que nada Que gracias A todas las personas Que me apoyan Que Me han demostrado Su cariño Su lealtad Y Nada más Que les quiero dar Muchas gracias Y Bueno Y ya Así termina este video Espero les haya gustado Que me hayan conocido Un poco más Y Nada más Les pido de ustedes Espero les haya gustado Y si es así Denle manita Arrima Y suscríbanse En la parte de abajo Del botoncito Rápido Bye